Mientras suenan las guitarras en Lomas de Zamora, vuelve el cantor de ustedes. Ahí viene el cantor, ahí vienen las guitarras, ahí viene el sentimiento de las músicas de nosotros, que en los grandes festivales está prohibida, pero en Lomas de Zamora y en la provincia de Buenos Aires y en todos los editores culturales, su pluma, su trabajo discográfico, su guitarra, su serviduría, su personalidad, su vestimenta, el cantor de ustedes, el cantor de la gente, Marcelo, Marcelo, Miraglia. Mil gracias y con licencia, si me permiten, yo quiero decirles que traigo el canto de aquellos viejos troveros que marcaron un camino que después otros siguieron y que yo hoy humildemente recorro con mucho apego por las gauchas tradiciones y el friocho ambiente. Campero Dios, Dios me marcó este destino de cajantor y guitarrero y en él cimenté mi vida para cumplir este sueño de andar y andar los caminos, agarrando siempre mis versos, porque para esto nací, el tiempo demostró eso y en su correr ha querido que sea cantor y por eso soy el cantor de la gente al que ustedes eligieron, el que de tanto escucharlo acá arriba lo pusieron y que no busca la cima porque la huella prefiero, ¿qué va a importarme la cima si acá está lo que yo quiero? Yo canto, yo canto porque me gusta y lo hago porque lo siento, habrán de hallar en mi canto más corazón que talento y otro montón de verdades con mucho de sentimiento en una gaucha garganta y a la par de mi instrumento yo canto porque me gusta y lo hago porque lo siento, vine a dejarles un poco de lo mucho que me dieron. Muchos me han dicho que ha muerto el canto del sur mentira, yo bordoneando estas tiras les voy a mostrar que no es cierto, ponete a mi nombre al resto, guitarra juguémonos, juremos siempre los dos, defenderlo con esmero, si muere el canto surero con él morirá vivo. Cantores de otras banderas se vienen en avalancha queriendo copar la cancha a nuestra raza campera, pero no encuentra manera al ver que le muestra el filo, el falcón de algún estilo, vida lista cifra huella que empuña al criollo si me llama pronto ocurre fusilo. sigan muestran sus rimas, hablándonos del paisano que a nuestros versos del llano nadie le ha puesto el pie encima de la bordona la prima, temblan parejo el que canta y al vivo muestra su estampa, pa' que vean esos señores que hay tropillas de cantores pa' defender nuestra pampa. no canto por ser mezquino, tampoco buscando guerra, solo defiendo a mi tierra, en mi deber de argentino, cuando el rezo del destino, me envía el último aliento, sobre el pecho de los vientos, mis seis cuerdas vibrarán, cantando por mí dirán que el canto del sur no ha muerto.